Nadar acompañada con delfines ha sido una de las experiencias más memorables para Sara Palacios. Es que normalmente nadar en aguas abiertas es un ejercicio de resistencia y soledad, más aún cuando las distancias son enormes y la cantidad de kilómetros por delante son eternos. Cuando hay que luchar contra corriente, cuando la temperatura del agua te corta como si fueran mil cuchillos. Son cosas a las que uno se acostumbra, te acostumbras al frío, te acostumbras a las corrientes, te acostumbras a la marea, te acostumbras a nadar con el sol en la cara, son cosas a las que uno se acostumbra mediante la exposición. Pero en el mar hay cosas a las que uno no termina por acostumbrarse. Las aguas abiertas juega mucho la parte mental, por ejemplo el miedo, este miedo a lo desconocido que viene el monstruo, el tiburón, lo que sea, es algo que nunca se va. Sara es la primera mujer ecuatoriana en haber conseguido la triple corona de la natación en aguas abiertas, es decir, en haber completado las tres travesías emblemáticas de esta disciplina. La primera fue el canal de la mancha entre Inglaterra y Francia. Son 42 kilómetros de nado continuo, en mi caso yo lo hice en el 2018, me demoré 13 horas de nadar. El siguiente año vino el canal de Santa Catalina, en Los Ángeles, Estados Unidos. Fueron 12 horas de nado para cubrir 36 kilómetros. Y la última joya de la corona fue nadar alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York. Esta travesía tiene 48 kilómetros, es bastante larga, sin embargo, tienes en algún tramo, vas con un poco de corriente asistida, y bueno, te demoras menos tiempo, yo me demoré 7 horas en esta travesía. Nadar estas distancias requiere mucha paciencia y estrategia. Saber lidiar con el cansancio y el hambre es una experiencia muy distinta a lo que sucede en una carrera en tierra firme. Realmente, si te cansas, te botas al suelo, por último, y ahí te quedas. Aquí no puedes, aquí no puedes, porque si bien yo voy con un bote que me escolta, yo no puedo tocar ese bote. Sara le encontró el gusto a las aguas abiertas en su adultez. Empezó en el nado de competencia desde muy pequeña, pero tras dedicarse a los estudios y a la maternidad, encontró en el oleaje otro tipo de reto. Y lo que es chévere en las aguas abiertas, en este tipo de retos, es que compites contra ti mismo. Más allá que competir con el estalado y todo, tu objetivo es vencerte a ti mismo, vencer las adversidades de la naturaleza y llegar. En los próximos días, Sara competirá en una ultramaratón de 28 kilómetros en la bahía de Hudson, entre Nueva York y Nueva Jersey. Desde el próximo año, retomará el reto de los Siete Mares, reto del que ya ha logrado dos travesías. Con razón, los delfines disfrutan nadar al lado de esta ecuatoriana. Nunca se cansa. Tomás Chufardi, 24 Horas.